Despertar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma Desangra el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar De las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebran pedazos, piratón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo De pie de silencio Que corta la zona sin quedar Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás 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 Ya no ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra De mi soledad Ya no ves